Se cumplió una actividad de ayuda humanitaria al sector que se encuentra privado de su libertad en el Centro de Protección a Personas. Por medio de estas entregas se les logró suministrarle desayunos a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este recorrido hizo parte una líder social del sector quien así lo expresó. El motivo de estar acá es porque la palabra de Dios dice que hay que visitar a los presos y hay que ayudar al ministerioso. Pero trajimos un pequeño detalle de un pasabocas y un refresco pero preparado con mucho cariño. Que Dios bendiga a cada uno de los varones y de las mujeres que se encuentran acá en este lugar. La palabra de Dios dice que si hemos pecado abogado tenemos ante Dios a Jesucristo su hijo que murió en la cruz del Calvario. Y para sorpresa no esperaba estos bellos detalles que nos han dado en esta mañana. Los llevo en mi corazón porque son hechos con manos de ellos, inspirados por ellos. Porque yo reconozco que acá trae mucho estrés, mucha depresión. Que Dios los bendiga por estos bellos detalles. También en el recorrido se contó con la participación de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía del Magdalena Medio con el objetivo de brindarle solidaridad y apoyo a quienes hoy se encuentran privados de la libertad.